Un minutito y ya comenzamos. Entonces, para que descansen este fin de semana, mucho recogimiento, mucha reflexión, principalmente. Yo siempre digo que por algo pasan las cosas y a veces necesitamos tener un espacio para nosotros. Entonces, si Dios a veces nos los hace llegar por una u otra lado, pues bueno, bienvenido, no pasa nada. ¿Sale? Ya, vamos a comenzar. Menos palabras. Disfruten su clase. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacernos todos tus pies Yo tengo esperanza en tu primavera Conmigo, yo te lo digo Que va a dar, que viene en tiempos de Y conmigo desesperado Nos va ganando la luz del día Que todo lo va, lo va a durar Nuestra alegría, y conmigo Que te esperas, oh mira Que todo el mundo llega Para recordarnos que el oído Va a durar, que viene en la vida Va a durar, que viene en tiempos de Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya como si te dé sola Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Déjame llevarte más allá de tu frontera Hay tanto que nos queda por andar Déjame enseñarte que la vida nos espera Y que vienen tiempos de felicidad Vete conmigo, solo conmigo Vamos a hacerlo como tú quieras Yo tengo ese cuarto primavera conmigo Y yo te lo digo, te va a dar Que vienen tiempos de felicidad Vete conmigo, solo conmigo Pero no nos va a ganar toda nuestra herida Que todo el mundo va volando nuestra alegría Yo tengo ese cuarto primavera conmigo Que todo el mundo llega Vete conmigo, solo conmigo Vete conmigo, solo conmigo Vete conmigo, solo conmigo Vete conmigo, solo conmigo Para que la barra venga suba No me loco a la 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 suba Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mi la locura y lléname a la luz y a la paz. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mi la locura y lléname a la luz y a la paz. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mi la locura y lléname a la luz y a la paz. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mi la locura y llena 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 mi la locura y Cintura, cintura, cintura. Sin duda, sin duda, sin duda Si ella quiere fuego muerto y yo le daré Si ella quiere fuego muerto y yo le daré Si ella quiere fuego muerto y yo le daré Si ella quiere fuego muerto y yo le daré Si ella quiere fuego muerto y yo le daré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, solo! Vente conmigo, sudan y sudan Recusas aunque te pongan a bailar Un paso pa'lete y el otro pa' atrás Mira que gira y yo la baila Sufu, 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 sufu Sufu, 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 sufu Sufu, 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 sufu Esta es la nueva era de la salsa Esta es la cubana con mucho ritmo A la latino, a la colombiana Esto se me suena Recibo suena Recibo suena Recibo suena Recibo suena Esto suena y juega Recibo suena Oye que rico Vente conmigo, sudan y sudan Recusas aunque te pongan a bailar Un paso pa'lete y el otro pa' atrás Mira que gira y yo la baila Sufu, 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 sufu Sufu, 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 sufu Recibo sufu, 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 sufu Sufu, 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 sufu Más la poquera que rica y otra lanza Sumpo, 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 Sumpo Más la poquera que rica y otra lanza Suku, 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 suku. Suku, 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 suku. Vente con diga, so, dale y su, dale. Te gusta, eso, que te pone a bailar. Un pasal, vale, te lleva, otro va a traer. No queda, que se lella y otra va a traer. Suku, 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 suku. Suku, 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 suku. ¡No! Música 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 Gracias. 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 Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Aún no me levanto. Inhalo. Exhalo. Listo. Preciosa. Ya acabamos. Bien. Salivale. Nos vemos. El lunes. Pórtenseme bien. No salgan. Cuídense. Entonces hay que mantener esa línea. Entre nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Sale? Cuídense por favor. Las quiero mucho. Bye.